Hoy te alabamos Señor y declaramos que Tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te encantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir con adoración, todo que la flor sea a Ti Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir con adoración, todo que la flor sea a Ti Tú eres digno de gloria Hoy te alabamos Señor y declaramos que Tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te encantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir con adoración, todo que la flor sea a Ti Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir con adoración, todo que la flor sea a Ti Tú eres digno de seguir Tú eres digno de gloria, sobre todo ya were' Tú eres digno de gloria, sobre todo ya wasn'tIncomercial ¡Chantado, Jesús! Canta! Tú eres digno SIGUE Y tú eres digno, eres santo Eres rey de toda creación Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación Levanta tus manos y declara junto con nosotros Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti Eres digno de gloria sobre toda la tierra Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti No hay destino de recibir tu adoración, todo el honor sea a ti No hay destino de recibir tu adoración, todo el honor sea a ti No hay destino de recibir tu adoración, todo el honor sea a ti